Mi nombre es Daniela Díaz, soy entrenadora del club crítico del grano de Juegos Femeninos. ¿Cómo hice para llegar acá? Simplemente con mucha pasión, mucha convicción, mucha lucha. Desde antes el rol de jugadora, de PF, hoy como entrenadora, creo que alzar la voz en este deporte y en un deporte en donde todavía son considerados un poco machistas es importantísimo. No soy la única, somos un montón. Así que, bueno, luchando con pasión, peleando donde hay que pelear, dándole el mismo mensaje a las jugadoras, que acompañen, que entiendan que es una lucha colectiva de todos los sectores. Y que, bueno, que estamos en un momento histórico en Argentina del movimiento de mujeres que la verdad que lo hace posible y lo hace posible y lo va a mejorar. Vamos siempre por más. Ella por ellas. Un legado. Homenaje en el Mes de la Mujer.